Menos picos, menos abrazos, menos tocaita en la espalda. Mijo, yo sí le doy el voto al hombre, porque bien o mal, él sí me da para mi tamar. ¿Entendiste? A los políticos tenemos que exigirles, ¿qué van a hacer? Cuando vengan a prometernos, que nos digan cuál es la proyección que tienen. Si van a hacer calles, ¿cuántas calles van a hacer? Si van a hacer casas, ¿cuántas casas van a hacer? Yo sí le regalo el voto a ese doctor, porque él es un buen caballero y me saluda cuando me ve. Que vivan a los oídos.